Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto. Arrestan a Mantequilla tras varias denuncias por estafa. El propietario de la empresa Inversiones 3.14 Wilkin García, mejor conocido como Mantequilla, fue apresado tras varias órdenes de arresto por supuestamente estafar a varios inversionistas de la compañía. La detención de Mantequilla se produjo luego que unas 70 personas se querellarán contra Wilkin García en la Fiscalía de Monte Plata por más de 30 millones de pesos. Trascendió que Wilkin García quedó detenido al presentarse al Palacio de la Policía con un séquito y luego referido a la Procuraduría General de la República. Se recuerda que tras la clausura de la oficina Inversiones 3.14 en Sabana Grande de Boyá, a Mantequilla, no se le conocía su paradero. Con la empresa 3.14 Inversiones Cerrada, varias personas decidieron llevar al inversionista ante la justicia, formalizando una querella en su contra. Pregunta importante, ¿cuántos años se merece Mantequilla por estafar al pueblo de Sabana Grande de Boyá? Cualquiera que sea tu opinión déjala en la caja de comentarios. Por otra parte, le cantan 40 años de prisión a un hombre que mató a otro en medio de un atraco. Santo Domingo Este, República Dominicana. El Ministerio Público de Santo Domingo Este obtuvo una condena de 40 años de prisión en contra de un hombre que le quitó la vida a otro durante un atraco en el sector Perla Antillana. El primer tribunal colegiado de esta jurisdicción, que preside la jueza Elizabeth Rodríguez, validó los elementos probatorios presentados por la Fiscalía y emitió la sentencia en contra de Jonathan García Marte, alias Fósforo, por el homicidio de Castenzuero, alias El Bolo. Durante el juicio, los fiscales Juan Miguel Vázquez Minaya y Franklin N. Céspedes Bautista lograron mostrar de manera irrefutable cómo el procesado acabó con la vida de su víctima en violación a los artículos 295, 304 a 11, 379, 385 y 386 del Código Penal sobre Homicidio, y los artículos 66 y 67 de la Ley 631 a 16, para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados. El expediente detalla que el pasado 31 de mayo, aproximadamente a las 1, 25 de la madrugada, Suero caminaba en dirección a una fiesta callejera que tenía lugar en el referido sector de Santo Domingo Este. Cuando fue interceptado por el hoy condenado, quien lo encañonó con un arma de fuego y le dijo que se trataba de un atraco. La víctima trató de hacer resistencia, a lo que el atacante respondió propinándole un disparo a distancia intermedia. Suero murió a consecuencia del impacto de bala, que tuvo entrada por la parte izquierda del tórax y salida en el lado derecho de la región dorsal, según informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Inasif. El victimario lo despojó de dos celulares marca iPhone 6 y de la suma de RD dólar 15 mil pesos en efectivo, tras lo cual abandonó el lugar a bordo de una GPeta marca Honda. Las cámaras de seguridad de la zona evidenciaron cuando el ahora procesado abandonó el lugar. En compañía de varios amigos. El análisis de balística del casquillo de un proyectil entregado de forma voluntaria a las autoridades por uno de los presentes resultó coincidir con las balas de referencia obtenidas al disparar el arma de fuego de García. Jonathan García Marte cumplirá la sentencia en el centro de privación de libertad la victoria.